Ibar, cortá, tranquilo, no te exaltes, tranquilo, cortá, que te estamos llamando mientras vamos al corte y después en el primer bloque que sigue, eso es el primero jugar. Cortá, 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 Ibar, que te estamos llamando. Vamos a un corte nosotros y después seguimos jugando con Ibar. Con las pizarras mágicas de Mini Mickey Mouse, todo lo que imaginas podrás crear, hace un barco, una casa y muchas cosas más. Borralos y volver, o escribir o dibujar, corazones y estrellas, muchos de ellos vos pondrás, con las pizarras mágicas de Mini Mickey Mouse. Es de The Toys. Vamos todos a jugar. Todos los pingüinos nos fuimos a jugar, hicimos equilibrio, la pasamos genial. Pingüin Game, pingüin Game, todos a jugar, con Pingüin Game, pingüin Game, que divertirás. Pingüin Game, un juego de acción. Es de The Toys. Chau chicos. Chau mami. Ahora empieza la acción. Divertite con la nueva pistola lanzadardos MagShoot Power Ranger Tormenta Ninja. Desafía a tus amigos y viví grandes aventuras. Sentite parte del equipo con la nueva pistola lanzadardos MagShoot Power Ranger Tormenta Ninja. Es de The Toys. Power Ranger Tormenta Ninja. Jugá con tus amigos a ser un Power Ranger. Con el lanzadisco Space Shooter. Vos tenés todo el control. Disparás sin parar y los discos irán a donde vos quieras. Tu aventura no se detiene. Con el lanzadisco Space Shooter. De los Power Rangers Tormenta Ninja. Es de The Toys. Ahora, la más brillante y ruinosa diversión está en los nuevos tazos platino de Bob Spock. Tirar. Voltear. Y ganar. Más metal. Más brillo. Más diversión. Encontraros en la instintos B.M. y 3D. El juego de los piratas. ¡Al ataque! Comienza la batalla. ¡Fuego! Con el galeón se puntería a la vela del galeón enemigo. Disparás y no pares hasta hundirlo. El juego de los piratas. Inacción y acción de Antex. Mis ladrillos va por más. Ahora armá los modelos y jugá en cuatro juegos virtuales. Viví emocionantes carreras. Encontrá el tesoro escondido por los piratas. Salvá a la ciudad del caos. Protegí la galaxia de las fuerzas enemigas. Con mis ladrillos, jugá en el mundo real. Y ahora también en el virtual. Es de Leonel. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¿Se nos cortó? No sé, se cortó Me desesperé, digo, hay una pobre Ibar, ¿no puede jugar? Y dijo, pi, pi, no sé, ¿qué pasó?